Calinca Solethin Mijak ¡Ay, mi calinca! ¡Ay, mi calinca! ¡Yuy, calinca! ¡Ay, mi calinca! Calinca, 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 mi amor Por tus ojos negros, por tus labios rojos Eres la dueña de mi corazón ¡Ay, mi calinca! ¡Ay, mi calinca! Eres la dueña de mi corazón ¡Ay, calinca, 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 mi amor! ¡Oh, mi calinca! ¡Mi amor! ¡Ay, mi calinca! ¡Ay, mi calinca! ¡Ay, mi calinca! ¡Ay, mi calinca!